Muchísimas gracias Don Calucho por el pase. Estoy aquí en La Habana porque el puesto a dedo de Díaz Canelo o Díaz Canaya se ha mandado a hacer nada más y nada menos que un BMW o un BMW blindado para ir de paseo con sus amigos a ver cómo se divierte el pueblo con todas las desgracias que él ha causado. Pero lo asombroso es que su carrito cuesta la módica suma de más de 100 mil dólares. Miren ustedes. ¡Ay, qué humildad! Y yo con mi Lada último modelo, pero del 75. Pero veamos qué piensa el pueblo de esto. Usted, venga acá, pequeñuelo distraído. ¡Hola! ¡Ay, qué lindo este señor! ¿Usted qué piensa? Dígame, ¿qué piensa del carro de 100 mil dólares de Díaz Canel? Nada, compadre, lo que te puedo decir es que eso es un descaro. Nosotros no tenemos ni para comer, ni para vestirnos, ni para nadie. Ese descarado se compra un carro carísimo. Claro, que te voy a decir una cosa, es blindado. ¿Tú sabes por qué? Porque nos tiene tremendo miedo la rata esa. Porque sabe que después del 11 de julio nosotros le caemos a patar por las nalgas al descarado ese. ¡Ay, pero qué valiente es este pequeñuelo! ¿Y qué piensa usted hacer con todo esto? ¿Qué debería hacer ese gobierno con el dinero del carro? ¿Con el dinero del carro? Mira, con el dinero del carro hacer es atender las necesidades del pueblo, ¿entiendes? Comprar ron, comprar cerveza, whisky y una libra de jamón. Bueno, una libra de jamón no, media libra de jamón, porque una libra es mucho jamón. ¿Entiendes? Con media es suficiente para cordiales y jamoncitos, la gorda. Aquí hay solo 99 mil dólares en ron y whisky y solo una media libra de jamón. Y jamoncitos nada más. ¡Ay, qué tierno, qué lindo este muchachón! ¡Fuera de aquí, borracho! No lo puedo creer, usted no tiene edad para beber, es un pequeñuelo. No lo puedo creer que este hombre piense que hagan eso. Pero veamos qué otra opinión tenemos. Usted, tanqueta desbordada con cara de marihuanero. ¿Qué piensa del hecho de que el carro de Díaz Canel cuesta 100 mil dólares? Es un abuso, es un abuso. Esa tanqueta y que llenarla es ama. Tremenda hambre que hay aquí. Tú sabes cuántos puercos yo con... Mira, yo me meto con los 100 mil dólares, tú no imaginas cuántos puercos estaría comiendo puercos hoy hasta que se reventara el colesterol completo, explotado. El rey del lechón. ¿Y qué piensa usted de que el dictador ese se robó todo ese dinero para comprarse un carro de lujo? Aceres, yo nada más que pienso en los puercos, asaitos así, para embarrarme todo el ajo así que la manteca me corra así, rico, rico, embarrar los culos y todo. Es un cochinote, pero dígame algo, acaso, piense, que diga algo, piense algo y dígame qué piensa usted de lo que está haciendo Díaz Canel. Bueno, me faltaron las croquetas, croquetitas de jamón, de bacalao, dulce de guayaba, con queso así, me embarramos así que la manteca me corra así, embarrar todo el culo. Ustedes nada que piensa, los cubanos nada que piensen guayaba y guayaba, son capaces de comerse una guayaba rellena de guayaba, no lo puedo creer. Pero dígame algo más inteligente. Bueno, ¿tú no tienes nada de jamas ahí? Mira, jamas y vida, jamas y vida. No sea falta de respeto, es patria, patria y vida. Oye, sí me confundí, es que tengo mucha hambre, es patria y vida, patria y vida. Mire, le voy a dar cinco razones para que se vaya. Fuera de aquí, fuera de aquí, jamaliche, gordo marihuanero, no lo puedo creer. Pero vamos a ver si alguien me da alguna opinión más inteligente, solamente me dicen boberías, no lo puedo creer. Usted, venga acá, señor padrecito. Ay, qué lindo, miren esto. Es Monseñor Colorado, el padre Angulo. ¿Cómo está? Dígame, hijo mío, ¿qué puedo ayudar? Mire, padre, quisiera saber cuál es su opinión aquí en Cuba. Imagínese usted, Díaz Canel se ha comprado un carro de 100 mil dólares y el pueblo pasando necesidades. Hijo mío, eso es un abuso, los pobres de esta tierra. Con ese dinero se habían podido comprar muchas cosas. Es verdad. Para la planta de oxígeno, que le falta repuesto. Sí. Darle casa a la gente que no tiene casa. Sí. Y no esa lamentable casa de madera que es una basura que están dando el gobierno. Es cierto, es una casa que son horribles, hechas de tablas. Parece que se la hubiesen encontrado en el basurero. Miren ustedes el video. ¿Qué opina de eso? Es un asco del gobierno. Sí, es un tremendo asco. ¿Cómo es posible? Y todo por culpa del señor. ¿Por culpa del señor? ¿Cómo que es culpa del señor? ¿El señor de los cielos? No, no, al señor borracho, hijo de puta, a Raúl Castro y maricón, que puso al Díaz Canel ese, que es otro cingado y que se tiene que morir pronto. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ay, pero qué boca la suya, padrecito. A Pan Pan y a Vino Vino, hijo. Al que no le guste que se vista y que se vaya. Padre Vida y a Canel sin gajo. Oh, así es, eso es un buen padre. Vaya a su misa. Qué buen padre. Buen para la misa, gracias. Qué bueno, me gusta su misa. Dios te bendiga, hijo de la revolución, cara. Ay, ¿cómo estamos? ¿Quién dijo caca y apareció a flote este hombre? ¿Cómo está, señor lamebotas? Aquí estamos, aquí estamos, tú sabes. Mire quién apareció de la nada. Seguramente que va a pasear en el BMW de Díaz Canel de 100 mil dólares. Usted se equivoca, periodista. Ese carro es necesario, necesario para proteger a nuestro máximo líder. Y además, eso es como una especie, ese carro es como una especie de mascarilla. ¿Cómo que mascarilla? Para defenderlo del coronavirus y de la envidia que hay en este pueblo. Porque el imperialismo yanqui quiere destruirlo y no podrán hacerlo. Pero no podrán porque nuestra revolución es una revolución sólida que va a durar más de 62 mil millones de años y milenios también. Ay, va a durar más de 62 mil milenios. Yo creo que puede durar hasta como cinco. ¿Qué le parece? Sí, cinco. Fuera de aquí, la mebota comunista. No lo puedo creer. Pero como ves, mi querido Carlucho, mientras el pueblo padece de hambre y penurias, la cruel tiranía sigue malgastándose en lujos y en carros. Último modelo, el dinero que necesita el pueblo para sus necesidades. Esta pobreza se tiene que acabar algún día con este régimen que no tienen ni qué comer la gente. Y ni siquiera tienen oxígeno que podría salvar sus vidas. Reportado para SNN y Uribista TV, Alberto Letón.